Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal El día de hoy, estamos sábado, son las creo las 10, las 10 de la mañana, 1 y media, bueno no sé El día de hoy me van a acompañar ahora a limpiar de esos clóset, de ahí arriba, pero la parte de abajo, donde queda abajo Entonces vamos a limpiar eso, bienvenidos a un nuevo vlog pues y espero que les guste Bien chicos, esta parte de aquí no la voy a sacar, creo, solamente vamos a sacar todo lo que está aquí Porque aquí sí, esta parte de aquí ya la limpio Vamos a sacar esta parte de aquí, vamos a sacar primero todo tu todo Y luego vamos a, luego vamos a agarrar así con una escobita Y luego vamos a pasarle el trapo de mi perrita Y luego le vamos a pasar el trapo Y luego vamos a sacar todo 9, 9 kilos creo Es de la molinera Me costó más o menos 8,70 o así 9 dólares Casi casi 9 dólares Yo compro así para tener, para los postres y los guarda en la funda Y así como, aquí Así queda, no hay nada ya Entonces aquí Vamos No sé si Voy a poner aquí Un ratito Vamos a ver si puedo Grabar Ay, se me cae Así Creo que no La cosa es que mi trípode ya está un poquito malito La verdad no Voy a limpiar y luego ya Ahí les trato de enseñar cómo queda aquí ya de limpio Bueno, entonces aquí ya tengo el agua con cloro Y lo voy a limpiar con este trapito que es de la cocina Y aquí le paso ¿Paso? No sé si puedes ver Si no los puedo coger Porque aquí ya las vamos a ver Mi celular se me... Ay, perdón Mi celular se me... Se me ve Aquí vamos a pasar así Usamos con cloro para quitar las bacterias Una pasadita Porque este de aquí, como les digo, sí había limpiado antes Aquí también voy a limpiar estas puertas También cuando va con cloro Este... Hay machas que ya no salen Porque ya... Este... No se apoya con el tiempo La madera es blanca y también se ensucia Lo que hay que hacer es Ya... Es mediante pintar Y cambiar también las... Las bisagras Porque también ya no se ven tan bonitas Todas las cosas Por aquí tengo estos vinos La verdad No sé si esto esté bueno Pero esto yo siempre lo ocupo Cortes comerciales Ella está inspeccionando Que está todo bien Ella fue la que me ayudó a coger a los ratones Solamente... Casadorísima Para ese gato Ella fue Bueno ya Este... Estos vinos de quiero tengo años y años Que a mi papá le daban en las canastas navideñas Otra vez Bueno ya Le daban en las canastas navideñas Y los tengo años y años Pero yo creo que los vinos no vencen, ¿verdad? Entre más añejos, mejor Y yo creo que sí están buenos Están buenos Están buenos Y yo los sigo utilizando para la... Para las... Para las tortas Le pongo... Las tortas de navidad Le pongo estos vinos de aquí Tengo uno... Aquí dice que... Expi... Ay no, mejor ni les digo cuándo expidió Porque se van a asustar No les digo cuándo expidió Porque se van a asustar Pero díganme Si alguien sabe si esto vence Díganmelo para votarlo Y si... Está bueno pues... Obviamente no los voy a votar, ¿no? Los guardo Los sigo guardando Pero ahí inscríbame por favor, por favor Porque ya tiene más De... Bueno les voy a decir Pero no sé si se asuste Como siete años Más o menos Estos vinos aquí Siete años y todavía Yo los sigo ocupando Este... Aquí también ya tengo otro Pero este sí ya está Más abajo de la mitad Más abajo de la mitad Un poquito Ya tengo un cuarto Más o menos Yo los sigo ocupando Vamos a limpiar todo esto Y también tengo un ron Que también lo utilizo Este lo utilizo para ponerle al flan Porque el flan Eh... Sí me gusta Pero no me gusta ese sabor de huevo que tiene Entonces le pongo una cucharada de esto De este ron al flan Y queda súper rico No sabe... De una a dos cucharadas Al flan Queda súper rico No... Se le va ese sabor Ese sabor a huevo Y también utilizo balanzas Para hacer los postres Para hacer los postres Siempre, siempre Hay que comprarse una balanza Porque los postres son más exactos Entonces Esta es mi... La balanza que yo... Que yo tengo Bien Listo Por aquí Bien Bien Ahora vamos a empezar a limpiar Este de aquí Donde están las ollas Vamos a sacar Todos estos Tereques Ya por aquí Ya saqué todos los trastes Por aquí Hay muchos trastes La verdad Que ya no valen Si fuera por mí Yo ya los botara Pero estos de mi mamá Así que yo No los puedo botar Bien Entonces Ya aquí Hice otra agüita Limpia Con cloro Y vamos A limpiar Estos Los trastes De aquí Ya sacudí Vamos a limpiar Ya terminé de limpiar Entonces lo que vamos a hacer Es A A guardar Todos los trastes Otra vez Por su Puesto Vamos a guardar Este Los trastes Cada vez que se sacan Se sacan De aquí Hay que lavar Hay que lavar Estos trastes Porque pues Todo está de polvo De verdad Porque la parte De enfrente De mi casa Es abierta Y aparte También andan Caracas También Entonces cada vez Que saca Un traste De aquí Hay que Limpiar Hay que lavar Bien chicos Por aquí No iba a grabar Pero bueno Voy a grabar El día de hoy Me estoy haciendo Una sopa de fideo Por aquí Este Esto de aquí Ya tiene hirviendo 15 minutos Y es tomate Cebolla blanca Y también Le puse sal Yo siempre A los caldos Desde el inicio Le pongo sal Entonces este Como esto ya hirvió Aquí 15 minutos Le vamos a poner Luego de los 15 minutos Pues le voy a poner La papita Y yo dejo Que se cocine Por unos 10 minutos Luego que la papa Ya esté cocinada Pues le vamos a poner El queso No perdón El fideo Por aquí Pues ya pasaron Los 10 minutos Entonces yo le voy a poner El fideo No le voy a poner mucho Porque esto reviente Entonces no le vayan a poner Ustedes mucho Si es que hacen Esta sopa Voy a poner Un poquito Un poquito más Entonces esto Vamos a dejar Y si no tienes Y si no tienes De este Puedes utilizar El fideo Lacito La verdad Yo prefiero El lacito Pero no lo tenía Así que me tocó Ponerle este Y al lacito Si déjalo Unos 12 minutos Entonces aquí Lo que yo voy a hacer Como ya está el fideo Entonces lo que voy a hacer Es a quitarle Estas cebollas Entonces aquí lo que voy a hacer Es a ponerle El quesito Vamos a poner El quesito También Aquí Voy a dejar Que se cocine El queso Un poquito Para que afloje La sal Y también lo voy a probar A ver si es que le falta sal Falta un poquito Más de sal Yo le pongo La sal En este momento Porque si se la pongo Después que le pongo La leche Se me corta Entonces Rectifico De sal En este momento Y aparte El queso También tiene Tiene sal Entonces dejo Que afloje Primero aquí La sal Luego rectifico Creo que ahí está Perfecto Lo dejamos aquí Y también Le voy a poner Este El queso Perdón Voy a poner La crema de leche Le puedes poner leche Pero yo no tengo leche Entonces le voy a poner Crema de leche Y le voy a poner Solamente un chorrito Nada más O sea Un poquitito Así Ahí ya Eso es todo Oficial Y para darle El color Y para darle El color Le voy a poner Un poquito De mantequilla Le puedes poner Achote En principio Como te dije Pero yo prefiero Ponerle mantequilla Entonces Aquí una vez Esto rompe Enervor Y agarra Un poquito El sabor Del queso Y también De la leche No lo dejo Tampoco Que hierva mucho Porque se me puede cortar La crema de leche O la leche Se me va a dejar Utilizar Entonces aquí Este Voy a terminar De ponerle cilantro Si no tienes cilantro También le puedes poner Orégano También te queda Súper rica Y dejamos Que afloje un poquito Entonces aquí Ya apagamos Y ya estará lista Para servir Me trajeron A regalar Este pedacito De torta Y está por aquí Rumiada Y eso es porque Yo también La probé Así un poquito Para ver a que sabía Es por humedad Y es de manjar Voy a poner Nada más un pedacito Porque todavía No es hora de almuerzo Entonces No es solamente Un pedacito Ahora del almuerzo Me como Otro pedacito Me como otro pedacito Se ve riquísimo Todo lo que tenga Manjares Demasiado rico Vamos a probar Parecía de coco Pero no Es de vainilla Está muy rica Muy rica Súper suavecita Y húmeda Deliciosa Me encantó Voy a seguir Comiendo por aquí Aquí les voy a mostrar Que estoy subiendo Mi primer video Espero que ya Lo hayan visto Esto ya Casi casi Está por exportar Entonces Voy a seguir Comiendo mi torta Esta es mi sopa A mí me encanta Esta sopa Como ya les dije Y le pongo Arrocito Me encanta También con una Porción de arroz Con el cocoloncito Me encanta Entonces este Ahorita nada más Le pongo Hoy no hay segundo Pero si se hace el segundo Nada más la sopa Con la sopa Ya me lleno y el arroz también Entonces si están comiendo Pues chicos Buen provecho Bien Bien hasta aquí Llega este vlog Si te gustó Pues como siempre Regálame un me gusta También por favor Ayúdame a comentar Cualquier carita feliz Lo que sea Un hola Porque esto me ayuda Pues a que Youtube Vea que Si tengo audiencia Y me recomiende A más personas Entonces este Estaría bien que me regales Un comentario Y también un like Y también Si gustas Comparte Entonces este Nos vemos en un próximo video En un próximo video Vlog Si Dios quiere Gracias Chao Chau 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 Chau